Rompita Hay un montón allá adentro Pero no sale Hay que agarrar uno por uno Sí Y ponerlo en un botecito con agua La famosa chica Yo llevo un poquito Pero Acá adentro Miren cómo está Y ahí están saliendo Es que ahí es el nido Este nido Ahora es que allá ya no hay Aquí están saliendo Espera otro poquito Hay que agarrarlos así Una por una Y los metiendo Porque no sabían cómo se estaba La chica tan Se agarrar así ¿Ah? Muy bien Todos se van a hacer ¿Cómo? Ajá Ya no van bien Porque una vez se van a correr Sí, ya no Todas se van Se van a otro lado Peter No les hagas así Se están yendo Esa es mi carita Sí O Hay Hay Hay